El día 2 ya está institucionalizado para que venga el paje real y todos los niños que quieran puedan entregar esa carta al paje que a su vez lógicamente se la da a los reyes. Y el día 5 por la tarde, pues todo eso que han pedido en la carta esperemos que se lo traiga a los reyes magos. Nos venimos de bastante lejos, ha sido un viaje, nos entramos por muchos sitios y los niños desde luego son muy buenos aquí en este pueblo, en la calle. Muy estudiosos y todos han sido muy buenos. La verdad es que tenemos enchufe, todos los años nunca nos han dicho que no y por lo tanto pues yo me imagino que pasan en todas partes igual. Para eso son mágicos para que poder estar en todas las partes incluso a la misma hora. En la calle no falla nunca. Y sobre todo hay niños que me piden que este año que sea muy bueno para todos. Felicidad para todos, en general. Un ajedrez. Una bote y un bombero. Orbeez, Super Spa, una consola y una cosa para hacer chocolate. Deja los sorpresas y la cucaracha. Nenuco, peluquería, lava y peina. Es una cosa que llevo esperando mucho tiempo, un furby y una maleta. Y más cosas pero eso ya a ver si me lo traen. Lleva su chocolatera, rin rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me sorprendí, yo me lo quité. Su molinillo es con arte. María María, ven acá corriendo. Que el chocolatillo se lo está comiendo. En el portal de Belén, rin rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me sorprendí, yo me lo quité. Han entrado los ratones. Y al bueno de San José, rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me sorprendí, yo me lo quité. Y han roído los razones. María María, ven acá corriendo. Que los calzoncillos los están volviendo. En el portal de Belén, rin rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me sorprendí, yo me lo quité. Chicanillos han entrado. Y al niño que está en la cuna, rin rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me sorprendí, yo me lo quité. Los pañales le has robado. María María, ven acá volando. Que los pañalillos los están llevando.